¡Suscríbete al canal! El centro va con los justos Fernández, saca de cabeza a Guidara. Mura valora el espacio para Mura, el centro para Copetti, sacó providencialmente Damián Fernández. El pelotazo largo era para Kaprov, se apuró Kaprov para González Metili, la perdió González Metili con Fernández. El final de Quidara, buena presión por parte de Lovera, Damián Fernández, no puede robar Correa, sigue Fernández, le pide Orellano. Ahí va para él la pelota. La gana Herrera, Herrera para Sosa, va Sosa, bien, barrió Damián Fernández, firme, apareció por atrás de Valentín. Quiere meterla contra la Academia, pica Mera, va para él, se muestra el chileno, buena diagonal, la por otra vez para Lovera. Bueno, utilició el cuerpo, también. Rone, otra vez Guidara. Presión alta por parte de Cardona. Reacción ahora, otra vez. ...es un estudiante reformado. Más por la misma, Pellegrini, sobre el costado, lo maneja Damián Fernández, que bien, Damián Fernández, que es como... Sigali, se muestra Moreno, también Rojas. Hace bien la pausa, buena pelota para Correa, entre los centrales, la aguantó bien Correa, está, tiró, el rebote, el segundo para la boca, Lovera, pide en un presunto penal. Ahí va saliendo en el fondo Vélez, Fernández, Álvarez. Palón para Jeanette, y otra vez Fernández, Guidara en la derecha. Cero y cero por ahora, solamente por ahora, Vélez y Racing. Escala otra vez por la banda... Alcalá. La baja, Garré, y la técnica al zurdo. Sigue Garré, bien por Benjamín, hasta aquí llegó nomás. Por el central Fernández, del gran partido, central de Vélez, igual que el de Racing. Juega Bou, el corte de Di Franco. Pero claro, la lesión de Menéndez, solamente le queda la alternativa del maestro Puch. Juegueril, promesa. Fernández, Mulet, retrocede para tomar contacto con la pelota, Hanson. Apertura de Agustín Mulet, le tiró a Mulet, a seguirlo alto, eh. Centro de zurda, que cerrado, le pegó de sobre pique Fernández, se lo perdió. ¡Uh! ¡Qué presentación! Chocarlo, Tigara de cabeza contra la marca de Grisuela. Aquí también Fernández. Me decías que Godín, para la revancha, llega o no se sabe frente a River. Yo creo que sí, sí. La cruza, Damián Fernández. Gómez, Hoyos, Damián Fernández, obstruye en la salida otra vez Copetti, eh. Pisó mal Hoyos. La terminó reventando Damián Fernández. Le sale una buena contra, se viene a... Cuello que va, mete, busca pie, Lucero, no, entraba Tarragona, justito el rebote, al arco, le dio Fernández, un tirito de Fernández. Que tomó sin inconvenientes un sign. Sí, más para... Gómez. Incipiente presión de Racing a través de Copetti. Pelotazo de Fernández. La corre. En la lucha ofensiva, Carayalde le quedó... Juan Manuel Izaburnalde, sacando el ex Boca Juniors, anticipo de Damián Fernández, frente a Venegas. La tiene Díaz. Comienzo del partido, ¿no? Sacó uno, recuperó muy rápido el otro. El Izalde. A la carga va Venegas, anticipo de Damián Fernández. Julián Fernández. El de Vélez. Intenta Leandro, va Fernández, soltó para Venegas, anticipo de Damián Fernández. Y picaba por el sector derecho, Alan Soñó. El uruguayo, también está Francisco Ortega, lateral por derecha, habitual titular. Hanson, que es titular en Vélez. Por eso hablamos de la rotación. No es fácil pegarle como le pega de primera y de golea, ¿no? Por eso decíamos, un zurdo volcado a la derecha, pleno perfil. La rondina. Pablo, tengo 10. Cortá el juego, quieren que corten el juego. La saca por allí Di Benedetto. Modificaciones con relación al equipo que arrancó por Copan de Audax. Damián Fernández, Nico Gassi con la información. Valentín Gómez. Saliendo Damián Fernández. Cerquita de Deosa. Se ofrecía Garayalde en el eje. Perrone. A la presión va Pellegrini. Gómez. Fernández, juego largo a la espalda de más. Se viene Vélez con Orellano. Gran control hacia adelante. Va Orellano. Llega Orellano. Y Noguera que surge. Propone ahora a Latancio. Va Carlos. Latancio por adentro de Osa. Otro anticipo de Damián Fernández. Garayalde. Va para Gese. Pica Quiles. Pica Quiles. Se acelera. Espera Curruinska por afuera. Pero fue para Candia. De cabeza devuelve Fernández. Y despecho de Galván. Cristaldo. Dificaba Cabral pero no llegó al destino. Mete Cristaldo. Mete también Orellano. Saca Fernández. Y ahora... Acevedo. Con los goles de Candia de penal. Y de Cócaro de cabeza. Cruza Fernández. Falta dice el árbitro. Y Pichut como bien mencionabas. Era una opción por la derecha. Rojas erigió el remate franco. Ahí sale Fernández. Se muestra Guidara en la derecha. La pelota es de Vélez. El envío largo para Tarragona. Le queda al chico Orellano. Ahí va Lucas. Que no tenía demasiado lugar con Pici. Una vieja enemistad. Cuando estuvieron los integrantes de cuerpo técnico. Al mando de la selección de Chile. Melgarejo. La aguanta Nazareno Romero. Poblete otra vez Romero. El cambio de frente. Hacia Fernández. Guidara en la banda. Pica Orellano. Otra vez la vuelve a traer para el costado izquierdo. Que buena pelota de Fernández. Que prestancia. Romero en centro. Láriga el golpe. No hay tiempo para pensar ahí. Ahí el delantero remata. Ahí va saliendo por el golpe de cabeza. En el fondo Mena. Recupera otra vez Fernández. De lo mejor en Venece. Me encantó. Me marcaste el primer tiempo. El principio del complemento. Y acá Sentirión que la filtra. Iván Cuello que va. Mete busca pie. Lucero no. Entraba Tarragona. Justito el rebote. Al arco le dio Fernández. Un tirito de Fernández. No, no, no. Que tomó sin inconvenientes un sign. Te paso por unión también. Este es Delgadillo. Le proponen la salida a Gustavo Canto. Largo envío de Canto. Canto es de origen central. Lo ha acomodado Delfino. No puede no jugar aquí de lateral. Pero es central. Delgadillo. Canto. Canto. Mirá que bien pasó. Canto. Del Flaico Pelegrino. Galdámez mete el centro. Pelota que llega al área. La bajó Fernández. Tarragona. Penal. Penal. Más allá de que sí mereció perder el partido. Un 7-1. Siempre tiene algo de accidente. Perdió con Atlético Tucumán. En el fierro. Después un empate nomás. Y ganó todo el resto. Con tres pelotas en los palos. Patronato también merece ahora estar empatando. Geminiani. Mira el área. Mete el centro. Cobertura de Abraham. Largo pelotazo para Tarragona. No sirve. Si Vélez no contragolpea va a sufrir. Sí. Ha estado poco en juego. Tarragona. Tarragona. Mulete robó Cantero. Tito de vuelta. Qué bien lo vio pasar a Delgadillo. Delgadillo. Va contra la marca de Fernández. Se engancha bien Delgadillo. Fernández se rehace. García. La revolé, ¿no? Así es, sí. Que salgan jugando. Bueno. Arriesga Covain. Arriesga. Va saliendo por abajo el jugador Banega. La saca por un... Me gustan sus entrenadores como Mourinho o Guardiola, ¿no? Que del banco te hacen levantar. Muy bien, muy bien, muy bien. Vélez, le da con la zurda. Ricardo Álvarez en centro que se abre. Fernández cabeció y está a trapa. Vélez manifestó que va a rescindir su contrato. Y me hablaron de un interés de estudiantes. Sí, estudiantes no descarta en esto de seguir buscando... El puntero Vélez llega a 16. No es malo el puntaje de Vélez. Se fue bueno. Sí, sí. Y por ahora defensa llega con este pate a 11. Y acá se viene ese tirón. Gran habitación para Tarragona que no pudo... De la fuente. Apura Reñero. Juega el arquero. No, juega el otro central que es Fernández. Aprieta Zitanich. Mulet. Va el patito Mulet. Sale Bouzat. Espera Racing. La pelota es de Vélez pero en su propio campo. Salito, salito. Salito, salito. Sale Fernández. Mulet. Galdámez. Se abre Amor. Ya va de extremo. Falso en la banda derecha de la fuente. Rebota Centurión. Tocó Ricardo. Se manda a Brizuela. Arriba. Benjamín Garré. No podía. Reñero. Para afuera va a salir ahora el zurdo. Brizuela. Fernández. Pasamos los 40. Nos quedan cuatro para que termine el primer capítulo. Mariano Poizón. El Esp nessa región. noticed камder para que termine el tercer rapazo. Caldera. No podía de un hijo alguno. Probablemente el tercer rapazo. Medellin. Esa región. Ac Kaалы. Mantengas al tercer rapazo.